Estiro de esquina, córner que va a tomar Plaza Colonia, nos ubicamos en un cuarto de círculo en la punta izquierda El centro caerá buscando una cauguesa que lo lleva el grito sagrado, a ver a dónde la van a poner A buscar el golpe de cabeza, Bayala, con Ayala va también, el zaguero abogado, al punto penal Ruiz Díaz Ya está buscando Callero, se viene el flaco también, Callero se queda en el rebote, Plaza Copolaria de Nacional y va El centro por bajo viene, el toque y el centro libre, primer palo, Bayala peinó, el cabezazo al medio, Eber, el flaco ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol de Nacional! De Plaza, levantaron la bandera otra vez, gol de Plaza y la bandera arriba El gol de Plaza, el flaco lo gritaba, la bandera arriba, pero ¿cuánto demoró? ¿Cuánto demoró? El Leymann de este sector, el gol del flaco no vale En esta pedían mano también los de Plaza, los de Nacional protestando, por eso yo me quedaba en un segundo Y tenía el yerro porque claro que lo gritaban, pero Leymann que se tomó un segundo más Levantó la bandera, era gol del flaco, Fernández, no vale, y otro gol anulado en el partido Dale Pablo, siguen 0 a 0 aparentemente Pero corrieron 30 metros festejando a los jugadores, prácticamente se juntaron con los suplentes que salían a festejar ¿Por qué tanto, Ferreiro? ¿Qué necesidad de esperar tanto? ¿Qué fue lo que sancionó? Ya lo veremos, ya lo dirán los compañeros desde los monitores ¿Pero por qué esperó tanto el asistente? ¿Cuál era la duda? ¡Barbaridad! Estamos esperando todavía lo que es, dale Oscar Bueno, yo sinceramente viendo ahora la reiteración de la jugada No veo posición adelantada Hay una pelea por la posición de la pelota entre Évere y Cándido La pelota le rebota en la espalda a Cándido Y de ahí deriva hacia el flaco Fernández Que viene desde atrás y termina impulsando la pelota Después hay un choque con Rochet, pero absolutamente natural La verdad, no entiendo por qué anulan el gol Además de que ya es un disparate este tema de cortar todo el tiempo el partido Por estas situaciones que se dan en los juegos Bueno, estamos esperando el ok Todavía la están revisando Yo me quedé, por eso lo estaba gritando Hasta con el yerro Que era el de Nacional, claro Porque estaban protestando los de Nacional En la propia jugada, en la propia línea de gol Con el asistente, todavía no da el ok Se va a venir una variante en Nacional, ¿verdad? Sí, Colo El 19, Alfonso Treza Y el número 10, Franco Fagunde Se van a venir en Nacional Bueno, se va a venir Fagunde, se va a venir Treza Ojo que la siguen observando, ¿eh? La siguen observando Todavía no hay una clara muestra A ver qué esperamos El ok del VAR para ver si rectifica o si ratifica Lo que cobró el Leymann Ferreiro Hay un minuto por ahora De... A ver, el VAR ¡Es gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! El gol del flaco Fernández en el segundo palo Se demoraron un disparate El Leymann Ferreiro le erró El VAR Es el que corrige y le da el ok Para que la noche de Plaza sea de sonrisa Con el flaco Fernández Un flaco andaba suelto en el área Y en el segundo palo Empujó la pelota Habrá que evitar como pueda El operador de carga deportiva Pero lo cierto es que a los trece minutos Dan el gol de Plaza Pasó a ganar el cololiense Plaza uno Nacional cero Lo hizo el flaco Fernández ¡Golazo de Cololó! No es la primera, ni la segunda, ni la tercera Fue todo el partido Plaza se armó para defender con cinco Armó un mediocampo que intentó generar transiciones rápidas Llegar, buscar, golpear en el momento adecuado En una jugada en la que allá por el lado izquierdo Se entreveraron los defensores de Nacional El flaco Fernández tras un rebote Más rápido que todos Terminó de empujarla y darle a Plaza Colonia La apertura del marcador No puede sorprender absolutamente a nadie Que Plaza esté en ventaja No digo que Nacional no haya tenido las suyas Claro que sí Pero si vamos a lo global De la táctica De la estrategia Del estilo de juego De lo que le salió a los entrenadores En eso Plaza había sido superior a Nacional En el primer tiempo Y también en un pasaje de este complemento Está bien que Plaza gane 1 a 0 Y la realidad Es que lo del asistente Fue apurado Desmedido Y se metió en una Que la verdad Si no estaba al bar Era un error Groserísimo La pelota la trae Fagunde La dejó para Pereiro Pereiro levanta Va para Fagunde Se está en el área Uy se pasó Zavala Por eso la terminan sacando La abrazo apretado Para Toto Pilón Para toda la gente de Candela Express La abrazo grande Estaremos en un ratito por ahí Como siempre disfrutando De la noche de Colonia Y por supuesto De esas milanesas Que son extraordinarias Así que el abrazo grande Para todos La pelota la tiene Otra vez Nacional Con el Torrito Rodríguez Que impone presencia Planta bondera Cruza la frontera Y va Campo Enemigo La pasa Pereiro Va Pereiro a buscarla La termina perdiendo La recupera Y Bocajero Buena pelota para el nigeriano Nace el segundo Va el nigeriano Mano a mano Puede venir Va el nigeriano Tiró Gol Gol De plaza Colonia El nigeriano Évere Cristian Évere Osinashi Cristian Évere Apareció para correr Una vez más Nacional Muy desprotegido Mal parado Ha quedado Totalmente Desequilibrado El equipo Del ruso Zielinski En el medio La pasó mal Una vez más El Toro Rodríguez De muy discreto partido Pereiro No la alcanzó Y salió rápido La contra con Ivo Cayeron Y el nigeriano En velocidad Con potencia En esta sí No quiso ser nada Compañero Quiso ser egoísta Y como todo goleador De raza Llegó a enfrentar Al arquero Y definió De zurdo abajo Sobre el palo derecho Para poner el segundo De plaza Para que el departamento Y no solo El Alberto Supisi Sea una fiesta Plaza Colonia Y a los 36 Con el nigeriano Évere Por el segundo Le quedan nueve minutos Para el infarto Este partido Plaza dos Nacional cero En esta sí No tiene nada que hacer Ni que decir el VAR Golazo de Évere Dos a cero Plaza Golazo De Cololó Tremendo partido De Plaza Colonia Extraordinario Planteo De su técnico Notable ejecución De varios De sus futbolistas Y entre ellos Évere Que estaba coqueteando Hace rato Con el gol Algunas se la habían sacado Otras había definido mal Acá lo hizo De manera notable El único síntoma Por el cual Nacional Se podía ilusionar Por el empate Era que Plaza Estaba errando Muchos goles Ahora lo de Nacional Por momentos Y si suena duro Que suene duro Es Impresentable No va más No va más Negro el once La figura La estrella De la noche Évere El jugador Del partido Metió un pique Fantástico Cansado Remando Lo dejó por el camino Igual a Polenta Nunca lo pudo alcanzar El zaguero El zaguero Llegó con pelota controlada En una carrera De media cancha Prácticamente Hasta el borde del área Y se dio el lujo De desacelerar Mirar Definir Y meter Un golazo Para que Plaza Confirme Lo que el gol Anulado anterior Le había virlado Esta superioridad Táctica Y estratégica Contra la desesperación De Nacional Fútbol Por Carver Se viene Nacional El centro al área Cargó Fagundel Abajó Entró Zabala ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Zabala Diego Zabala Descuenta el tricolor Y que final de partido Vamos a tener ¡Qué destino! ¡Mamma mía! La bajó Bárbaro Fagundel Hace un par de minutos Lo dije Fagundel Otra vez con la 10 Y con mucho más que eso Bajó la pelota Con clase Con sapiencia Dentro del área Lo vio venir de frente A Zabala Que desenvainó La derecha Tiró Abajo Sobre el palo derecho Para poner el descuento ¡Qué tremendo final! Cuarenta se cumplen de este Segundo tiempo Se pone a tiro el tricolor Gana plaza Pero dos a uno ¡Golazo! De Cololó Inteligencia Discernimiento Y ese segundo Que te sobra En el lugar Donde a todo el mundo Le falta Pifió Fagundel Se le enredó la jugada Quedó de espaldas al arco Y le dijo a Zabala Tomá Mejor hacelo vos Y Zabala tuvo que Simplemente elegir el lugar Donde empujar la pelota Se pone a tiro Nacional ¿Y ahora qué pasa? Se los dije a lo largo De toda la semana Sin Fagundes Nacional pierde El 70% del fútbol Con Fagundes Al 20 Al 30 Al 70% Siempre tiene algo más Algo diferente Y eso diferente Lo acaba de mostrar Una jugada magnífica En donde la mayoría Quiere resolver rápido La sacó para el lugar Con mayor claridad Se la dejó servidita A Zabala Y por Fagundes Y Zabala Nacional Tiene una vida más Fútbol Por Carve No 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 Gracias por ver el video.